¡Hola y hola! Bendiciones, están en mi canal de F Umishilis y Filmishilis y hoy día vamos a hacer algo sobre el Luna. ¡Sí! Vamos a hacer una torta de Soy Luna. Pero no del patín, porque ya lo han hecho mucho Vamos a hacer realmente a Luna ¿Qué les parece? ¿Se quedan conmigo entonces? Bueno, y para esto lo que vamos a necesitar es La siguiente Fondant en color blanco Ya un fondant grande en color blanco De más o menos medio kilo O puede ser menos Yo he encontrado solamente de medio kilo Puede ser de menos, porque la muñeca no va a ser tan grande Tenemos pinturas Pinturas comestibles, miren Lo que pasa es que también se pueden encontrar las masas ya ¿No? Las masas las podemos encontrar en colores Pero yo las prefiero pintar Y tengo los colores básicos Y con estos voy a sacar todos los colores También tengo acá decoraciones creativas Que son de estrellitas, bolitas ¿No? En colores azules, porque ella es Luna ¿No? Palitos de dientes Punzón Cuchillo Y bueno, otros instrumentos más Que quizás después les voy a ir mostrando Entonces, empezamos Lo primero que saqué es un poquito de masa En color blanco Y le puse una gotita de rojo De color rojo Y una gotita de color amarillo Y allí voy a ir Toda la masa Revolviéndola, amasándola Hasta que quede un color uniforme De color carne Bueno, aquí Está ya el color medio rosado Pero si yo quiero darle Un acento Un poquito más carne Voy a agregar un poquito más De color amarillo Y voy a seguir amasando Así nos va a quedar un tono Un poco más aduraznado Un poco más carne Vemos que Luna es blanca Pero este rosado Es un blanco nórdico Y tenemos que darle un color Un poco carne Un poco a lo latino Entonces vamos a ver Cómo va quedando Bueno, sí Aquí está, miren El color carne Ya está listo Ahora vamos a mezclar acá He sacado un poquito de blanco Y he puesto Todos los colores, miren Rojo Más verde Azul Y amarillo Un poco menos Todo se va a revolver Porque vamos a hacer El pelo de Luna Hasta que nos salga Un color Más o menos Marrón oscuro Revolvemos bien Amasamos ¿No? Y vamos a Ir viendo Cómo nos está saliendo Bueno Y aquí tenemos Ya amasado ¿No? El color marrón Para el pelo Lo reservamos ahí ¿No? Y ahora Vamos a hacer El vestido Se manchó un poco ahí Vamos a hacer Ahora vamos a pasar Para hacer Los colores Del vestido De la muñeca Bueno Ahora vamos a ver Vamos a ver La zapatilla De Luna Aquí está Necesitamos para esto Fucsia Rosa Amarillo Y turquesa Aquí están De acá va a salir El fucsia De acá el rosado Que tiene menos rojo El amarillo Y el turquesa Vamos a mezclar todo Tenemos ahora Los colores ya Para la zapatilla Para el patín Disculpen Tenemos El color fucsia El rosa El celeste O turquesa Y amarillo Ahora vamos a hacer La faldita Jeans No Es un chor Disculpen Un chorcito Y las medias Largas Entonces Necesitamos Para las medias Largas Un poquito más De este color Turquesa Pues bien Para esto Primero hay que formar Como una especie De un Vamos a decir De un De una preforma Ya Un círculo Es la cabeza No Vamos a ver Este es el cuerpo Que todavía no está bien formado Los brazos Las manos En el momento Son dos bolitas Las piernas Tienen que ser largas No Y los pies Ahora Vamos a empezar Dando la forma Bueno ya Acá tenemos La cabeza Miren Solamente Que es lo que he hecho El círculo Lo he agarrado Y le he Puesto Mis dedos En esta forma Para que tenga Un poco de perfil La cara Agarré Un poco De masa Para la nariz Un poquito De masa Redondita No Así Y con esto Formé Una naricita He colocado Un palo Estos de brocheta Largos Y lo voy a cortar Más o menos Para que pase El cuerpo Tiene que pasar Este cuerpito Por acá Entonces voy a calcular Más o menos Hasta acá Y voy a cortar Para poner El cuerpo Unir el cuerpo Con la cabeza Bueno y así Empezamos con el cuerpo Ahora ¿No? Para el cuerpo Necesité Un palito De estos de dientes Y lo coloqué En una forma Transversal ¿No? Y así como acá Coloqué las manitos Los brazos Disculpen Y las manitos Las manitos Solamente Lo hice Con el palito Con el palito Y ahí está Ahora lo mismo Voy a hacer En este lado Le coloqué También unos pechos Ella tiene pechos Muy pequeños Porque bueno Es una teenager Es una chica adolescente Todavía Y bueno Así está saliendo El cuerpo De la muñeca Bueno y continuando Este palo grande Lo hemos Partido en dos Y hemos colocado Los dos pies De la muñeca Así en el medio Esto no tiene nada que ver Si es que no está tan bien Porque acá se va a poner La falda Ahora vamos a cubrir ahí La pierna De la muñeca ¿No? Vamos a poner así Y su pie Vamos a tratar De nivelar Hacerlo Delgado Y darle la forma Necesaria Empezamos entonces Bueno Y así estamos Armando la pierna Para esto Nosotros Tenemos que ser Muy pacientes Muy pacientes Tenemos que Tratar De darle la forma Ya entonces Vamos a Agarrar también Un poquito Con la misma Más Le vamos a dar Así como Golpecitos Y vamos a ir ¿No? Armando La piernita Bueno Ya está Lista La muñeca No tiene que ser Perfecta Porque le vamos A colocar Su Su vestido Ahora Disculpen la mano Vamos a Hacerle el cabello Su cabello Es largo Color chocolate Con andas largas Así que Vamos a colocarle Su cabello Para esto Vamos a agarrar Un pedazo ¿No? Y vamos A ese pedazo Tratar de colocarle En la carita Bueno Acá tenemos Ya El pelo Miren Para hacer el pelo Hemos agarrado Un pedacito De pelo Hemos enroscado Y así Se logró Hacer Todo el pelo Vamos a voltearla Ahí está Ahí está Con ese tupé Que le caracteriza Bueno Así es el pelo Bueno Acá Tenemos Ya Los avances Hice La blusita Que es Así De un color Un poco Veteado Le coloqué Estas estrellitas Que saqué De esta bolsa Son estrellitas De dulce Bueno Aquí está La faldita Short También le coloqué Dos estrellitas ¿No? Y Ya hice Las medias Ahora lo que Voy a proceder A hacer Es El patín Bueno Para esto Siempre tenemos Que tener Un poquito De paciencia Sacamos Una bolita De color Rosa En este caso Y De esa bolita Vamos a ir Formando El zapatito Con solamente La mano Podemos cortar En Dos partes ¿No? Una Parte Para Colocar En este lado Hacemos Así Un pequeño Rollo Y colocamos En este lado Que va a ser La lengüeta Ponemos Así Y luego Lo demás Tenemos Que tratar De cubrir Todo El zapato Y luego Empezar A darle De esta forma De esta forma Con su lengüeta Aquí Y proceder Luego A las decoraciones Bueno Aquí está Este es el patín Que hicimos Y este es el patín Ya terminado ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno Con esta masita Primero Primero coloque En forma De V O V Chica Y luego Después Hice La parte De abajo Para las rueditas Necesitamos Masitas En formas Circulares Y ahí Y ahí Le hacemos El huequito Con un palito De dientes Colocamos También El freno Que también Se hace De una De una Pequeña Masita ¿No? En una forma Así Media cuadrada Y para esta Decoración Utilice Este plumón Comestible En color azul Y también En color rosa Pues Aquí Le hice Algunas decoraciones Y eso es todo Así salió El patín Vamos a hacer El otro Y luego Vamos por la cara Bueno Sí Aquí tenemos A Luna Completamente Terminada Les voy a comentar Cómo hice su cara Utilice Para esto Plumones Comestibles En colores Turquesa Fucsia Rojo Marrón Negro Y verde Utilice También Estas masitas Miren En color blanco Y coloqué Como base Del ojo Ahí agarré El plumón verde Y pinté De verde Luego delineé Con negro En forma Dándole una forma Agatada Al ojo Le puse Con marrón Las cejas Y las pestañas Que están por ahí Y combiné Estos dos colores Para la boca Y le puse Y le puse Un negrito De fondo Como para que tenga Una inocente Sonrisa Le hice Le hice Algunas Bueno Algunas decoraciones ¿No? Pulseras Que ella usa mucho Y eso es todo Ahora la vamos a ver Sobre la torta Bueno Y así estamos viendo Para contar algo más Cómo queda La muñeca Cuando tiene En el pelo Estas decoraciones De bolitas de azúcar Miren Y una estrellita También coloqué No 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 No